Pues aquí seguimos en directo cuando son las 7 y 4 minutos de la tarde. Seguramente habéis oído hablar mucho de los esenios. Pues si vamos a la información oficial, encontramos que los esenios eran los miembros de una secta judía establecida probablemente desde mediados del siglo II a.C., hasta la revuelta macabea, y cuya existencia hasta el siglo I a.C. está documentada por distintas fuentes. De ellos, por ejemplo, hablaron Plinio el Viejo, Flavio Josefo, Hipólito de Hostia, Epifanio de Constancia. Se dice de ellos muchas cosas. Se decían que eran un grupo de ascetas que vivían aislados en comunidades separadas. Se decía que Jesús, muy probablemente, pudo ser uno de esos esenios. Se decía que los esenios dominaban la Eka, que es la magia ancestral, es el origen, la cuna de la magia. Se decía a ellos, además, que tenían dones como ya no solo telepatía, telequinesia, sino también el don de la sanación, de la sanación energética. De ahí la terapia conocida como terapia eseño egipcia, que poquísimas personas en el mundo saben realmente aplicar o practicar, porque para eso hay que haber sido eseño, haber sido descendiente de los eseños. No es tan fácil dominar esta práctica de eseño egipcia. Nosotros aquí en el programa tenemos la suerte de poder contar con una persona que sí que tiene una relación muy estrecha con el pueblo de eseño. De hecho, se podría decir incluso de que ella podría ser la última esenia, heredera de esa enseñanza, de ese conocimiento. Estamos hablando de la maestra Aida Romero, que nos acompaña todos los martes aquí en Alex Comunica. Aida, bienvenida. Vale, encantada de escucharte un día más y a todas las personas de tu equipo. Y me encanta, pues, practicar estas terapias esenias egipcias. Tú, Aida, ¿cuándo empezaste a practicar esa terapia? ¿Cuándo te diste cuenta de que tenías este conocimiento? Yo el conocimiento lo voy adaptando siempre. Lo que pasa es que yo de siempre. Lo que pasa es que no lo he hecho en grupal. Y hay muchas personas que me lo piden. Entonces, ¿por qué no hacerlo en grupal? Para que todas las personas puedan tener de esas terapias. ¿Vale? Son los cinco arcángeles. Es el arcángel del agua, el arcángel del aire, el arcángel de la tierra, el arcángel del sol, el de la mañana y el de la noche. Y hay que practicarlos en las terapias. Junto a Yesua, que es único que lo llevamos en el corazón, desde el 2000, lo tengo aquí apuntado, 2050-C, se encuentran en una gruta, en el Mar Muerto, unos papiros, según Isaías, donde el maestro practicaba con ellos. Como soy la última merovingia, digo, la última merovingia de la esencia, de la estirpe de Yesua y de María de Magdala. Los míos, los que vengan después, serán mucho más. Yo soy la que se llevó todos los códigos. En esta generación, mi reencarnación es Magdala. Pero Yesua es el informativo para dar los cambios. ¿Cómo no? Si hay muchas personas que lo practican, practican al vía del Cristo, yo no tengo que practicar el Cristo cuando el Cristo es parte de mi ser. Entonces, todo es la esencia mía, darla en estas terapias para que todo lo que las personas me traigan, pues sus deseos, se le hagan realidad en el primer paso y luego enseñarlas a canalizar estas energías. Porque esta terapia, Aida tan poderosa, que es la terapia esenio-egipcia, ¿para qué sirve realmente? ¿Hasta dónde llega el poder de esa terapia? A todo, a todo. Y sobre todo cuando la maestra tiene los poderes para dárselo. Eso es lo esencial, porque estas terapias se pueden aprender y se le pide al Cristo, arriba, para que el Cristo te conceda. Pero si yo ya tengo ese poder, en mis manos me depositáis. Cuando termine la relación, vuestros deseos, vuestros propósitos de sanación y se van a cumplir. Así es. Y a continuación, pues el segundo capítulo es aprender a canalizar las energías de los esenios y de los efisios. Porque fíjate, yo trabajo siempre con el sol. Mi signo es de la luna, pero yo trabajo con el sol. Isis es el sol. Horus es el sol. Las figuras de efisias van siempre conmigo. Porque en otra vida, yo ya fui en dos reencarnaciones efisias. Una, las mujeres sabias de Amenofis III, yo fui la mayor, la mujer más sabia. Eso lo llevo del antiguo Egipto. La segunda fue Aida, la princesa de Persia, que murió en una pirámide, dentro del entierro de una pirámide. Entonces, todos estos recuerdos que me vienen a la cabeza, esos remeros, esas bóndolas grandes, pues es de mi reencarnación. Por eso yo conozco el antiguo Egipto, parmo a parmo, sin haber ido a Egipto. Y se lo dije al hijo del embajador en Egipto, Amel. Me quisieron meter en una pirámide, y le dije, ya iremos, pero yo me da miedo porque parece que me va a faltar el aire. Porque no es donde tú vas a verla, sino es mucho más profunda. Y a mí me da pánico. No me metería, la verdad que no. Pero sí, eso es lo que... Y lo es serio, lo divino, la esencia que yo llevo, que es con la que me dice, maestra, yo quiero tener un trabajo aquí. Y es muy difícil porque hay muchas plazas fijas. Bueno, depósitamelo en mis manos. Y ahí queda todo. Hacemos grupales. Maestra, yo necesito trabajar en otro sitio. Maestra, yo tengo este problema. Tú me lo das con tu mente, me depositas tus problemas, y ahí quedan hechos, marcados. Va a ser una andadura muy fuerte, porque no quería hacerlo, la verdad que no quería hacerlo. Me estaba ocultando en el caparazón para que vosotras y vosotros no vierais la realidad de lo que yo soy. Ya sabéis que muchas veces he dicho en muchos programas con Ales que si supierais quién soy, ibas a temblar. Pero Matala y el maestro quiere que salga ya a la luz, y entonces no tengo más remedio que sacarlo, lo que llevo, para que el pueblo de Dios pruebe la esencia de Aida Romero y vayan viendo quién soy. Poquito a poco. Cierto que va a ser muy fuerte, porque voy a escalar muchos estados, en muchos sitios. Yo ya me veía así en Ales. Yo en mis sueños me veía siendo un estado a lo mejor en Navidad. Otro año le tocaba a otro, para dar como regalos. Y nada más que en las terapias de señas equicias, donde ellos me van a poner su paquete de problemas que tiene, para que yo se lo resuelva. Es así. Van a ser muy fuertes, pero bueno, yo estoy aquí para hacer la voluntad de los dos, y se va a cumplir. Se va a cumplir. Te elijo a ti para que tú seas el que me redaste todo, y podamos caminar juntos en estas terapias. Más allá del estrecho, hay que cruzar charco, y también España, como no, de todos los países. Y a través de Zoom, pues también se puede hacer para personas que no pueden hacer esos viajes. Las terapias de señas equicias. Se tiene que ir de blanco, ¿eh? La energía tiene que ser blanca, todo de blanco. De hecho, fíjate, mi amigo Miguel, lo estuvimos comentando ayer, y íbamos a practicar a ver cómo se le da a las personas. Yo no tengo que practicar, porque yo ahora sé. Pero bueno, para que las personas vayan viendo en el rocío. Las terapias de señas equicias. Es una relajación muy grande. Yo he dormido, ¿eh? Yo he dormido muchas personas. En estas terapias siempre las hacía en Semana Santa, las regalaba en aquellos tiempos. Pero son duras y bonitas. Y bonitas porque yo te voy dando todo lo que tú tienes en el presente y quitando todo el futuro, pero dormidos o sin dormir. Relajación total, pura y dura. Entonces, ¿esto qué vas a enseñar, Aida? Una parte de esta terapia de señas egipcia, que es esta capacidad que tú tienes de hacer que la persona entre en ese sueño, no en un sueño profundo, pero sí en ese estado de trance meditativo, que es lo que hace que surja toda la información, incluso que, bueno, se regenere el inconsciente, salga toda esa parte tóxica que llevamos dentro, ¿no? La sombra. Y que realmente, pues, podamos renacer en vida. De hecho, la gente se queda como nueva después de una terapia exenio-gipcia, sino que además vas a enseñar a grupos de personas, a quien quiera, a aprender esta terapia. Esa terapia la puede realizar cualquiera, si está enseñada, claro, bien enseñada. A canalizar para que pueda también, pues, darla, pero tienen que pedir al Cristo. Lo que ya te he dicho, que yo no tengo que pedir, ¿entiendes? Yo te lo doy directamente. Es como te diría mi... ¿Cómo te diría? ¿Se puede ser como Celine Dion? No, mi gran cantante. Quiero que esté pronto bien. ¿Se puede ser como Leonardo? No, pero sí hubo alumnos de Leonardo que fueron muy buenos. El maestro está aquí, pero los alumnos tienen que aprender a poder practicar para ellos y para otras personas que le hacen falta. Así es. Aida, tú que has presenciado, gracias a esta terapia tan poderosa y ancestral que es la terapia exenio-egipcia, ¿qué milagros has presenciado? Miles, miles. A lo largo de mi trayectoria, muchísimos, muchísimos. De muchísimas cosas. Mira el de Marina, ¿no? La niña que tuvo el accidente. Sí. Ahí se la practiqué con la familia. Y bueno, hoy en día Marina va a cumplir el mes de julio ya. Creo que son 34 años y tenía 12. Fue una de las primeras, las niñas de Barcelona, que ha estado en tu plató, también. Y un sacerdote también, un chico de Granada, un chico que se perdió en Valencia y le di en esta terapia que estaba en una estación de trenes y lo encontraron, otro que se había perdido y estaba metido en un coche, en el capón de un coche, hijo de Cari, los niños perdidos, muchas cosas. Yo entro en la terapia y puedo ver lugares y sitios donde está el objeto que busco. Entonces, ¿por qué no ayudar a las personas a que también puedan canalizar? Y aparte que se llevan un regalo muy grande porque está con la maestra, no está con una persona que tiene que pedir, ¿no? Sino que yo ya no tengo que pedir, yo te lo voy a dar. Es como cuando las practicaba Jesús. Jesús no tenía que pedir. Jesús era el Dios vivo. Él las daba, las cedía. Pues es lo mismo. Estamos en una etapa dorada, la etapa de la mujer, donde el lirio blanco, junto con la violeta y la rosa blanca, se unifica para dar luz y fuerza a la energía solar egipcia. Porque Magdala estuvo mucho tiempo en Egipto y hacía curaciones dentro de la pirámide de Isis. Por eso Isis es como parte mía. De hecho, tengo una Isis, sale de oro, que me la dio Mila de Valencia, de una subasta, y me dijo que me había pertenecido en otra vida. La tengo guardada como oro en paño. Y me traigo también la gata Buster, también antigua, que dice, también ha sido tuya. Yo las figuras egipcias las adoro. Mi casa está llena de figuras egipcias. Será por algo, ¿no? Por algo tiene que ser. Porque yo no he nacido en Egipto. Yo no lo conozco, pero a mí me fascinan las pirámides, los dioses de Egipto, todo ese mundo, el Nilo, todo. Y sobre todo a mí, Isis, que verás que en todo tu programa a mí no me faltan las cruces de Egipto y Isis. Y no es casualidad, Aida, no es casualidad. Como tampoco es casualidad, la charla que ayer tuvimos tú y yo. Y para muestra un montón, aquí veis, aquí estamos Aida y yo, en Sevilla, en el estudio de Miguel, grabando un par de charlas muy interesantes, con datos que aún no pueden ver la luz, pero que en breve también nos contaremos y desplasificaremos. Y en una de esas charlas, Aida me confesó que en una vida pasada, ella había vivido en el Antiguo Egipto. Y es más, tú fuiste enterrada en una de las pirámides. Sí, 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 en la pirámide, pero yo tengo pobia. Cuando me lo dijo Ahmed, que es el hijo del embajador, que habían puesto todo lo que era el ejército para llevarme para que fuera la pirámide, porque yo había dicho cosas que no sabe nadie. O sea, cosas de enterramiento que no lo sabe nadie, que nos ha dado la luz. Y yo le dije, no, no, es que yo he estado en esa pirámide y he estado en este sitio y he estado en el otro, en otra vida. Y de hecho, Antonio Montiel, cuando me pinta, siempre me dice que mis ojos son egipcios. Siempre, siempre, que soy una egipcia. Hombre, yo no parezco una mujer andaluza. Soy andaluza. Me han catalogado de todos los países, menos de Sevilla, de todos los países. Entonces, yo parezco una mujer de otros lugares, de otros sitios. Pero lo que más me gusta es poder ayudar a la gente, pero el poder lo tengo, ¿eh? El poder es nada. Yo me propongo llegar a Cancún, a Indonesia, y yo voy a Indonesia. Hablo con el que tenga que hablar para ir. Y eso es poder. Eso es generación, cambiar. Y yo lo que quiero darlo, pues, a estas personas que se quieran apuntar a la vez, pues, las tenemos que apuntar y tenemos que hacer el Zoom y después tendremos que viajar. Viajar para dar las terapias en ejercicio con la maestra, cuidado, ¿eh? Con la maestra. Y cuando te digo la maestra, no quiere decir nada. Quiere decir que no hay que pedir arriba, porque ya está hecho. Está hecho el bloque para darlo. Y así yo sabía que tenía que viajar con la mochila, sabía que tenía que ir a lugares y ya en la hora de movernos, te lo dije a ti, hace ya como cinco o seis meses que estaba dispuesto a viajar, a cambiar y a ir a otros lugares. Nos sentaremos en mesa de gente muy importante, de senadores, de embajadores, de presidentes, como en mesas muy bonitas de gente que nos van a invitar y vamos a hacer las terapias. Gente humilde, que me encanta la gente humilde porque son muy llanas. Me puedo reír con ellas, como también es estar en la mesa de lo grande para estar con ellos, ¿eh? Pues, empieza este bagaje que va a empezar porque yo ya tengo que desplegar para dar lo que yo llevo a todas las personas y lo que llevo es muy fuerte, ¿eh? Lo que llevo es algo muy, muy fuerte, pero hay que ayudar a mucha gente de relajación y de que se cumpla. Mira, cuando me hicieron a mi templaria en Santiago en el 2005, había una niña, Paquita, que llevaba 35 años desahuciada de los médicos y en silla de rueda. Entonces se acercó a mí Camilo, que era el abogado del Estado, ya es fallecido, y Alfredo Valderrama, que era de la Interpol, y me dijo, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué milagro le vas a hacer a Paquita? Digo, no, le voy a dar una técnica. Mira qué técnica le digo. Esta niña, si se le pone en un cuarto que no tenga nada, unas cuerdas de lado a lado, con su madre y un fisio, esta niña andando todos los días y un poquito, un poquito, va a empezar a mover los tendones, a tener movilidad de las manos y todo. No tenía para pagar el fisio, se lo pagaba yo, se lo pagaba yo. ¿Qué pasó con esto? La niña empezó a mover todo y luego, pues, hubo que buscarle un buen cirujano, que le buscamos un cirujano americano, porque vino aquí, para que retiraran los tendones. Hoy en día, la niña, el brazo lo mueve, anda con sus botas, pero anda, y se vale por ella misma, porque, claro, su mamá, ella lo que quería, que su mamá cuando no esté, ¿qué hace ella? Y está feliz. No es el milagro, como te voy a hacer, abra cadabra, pata de cabra, el milagro, sino como dar la técnica para que esa persona se pueda valer por ella misma, que también son así muchos de ellos. Y otros son, porque te va a salir, te va a venir el cambio. Y viene el cambio. Y para muchas personas, porque están perdidas, que no se encuentra a sí mismo, esa energía crística, esa energía que tiene ahí, pues le va a venir muy bien, porque a través de la generación y de generarte y de tranquilizarte, se puede venir a ti cambios importantes. Porque los nervios traen malas pasadas. El cambio es muy bonito. O de entender una cosa que tú no la entiendes y hay conflictos entre las familias. Para cortar todo. Él no pedía para él, él pedía, pagaba consultas para pedir por el ajeno, que fue lo que me motivó a investigar, porque este hombre, bueno, pues un buen día, dice, mira, te voy a ser sincero, maestro me ha mandado a que venga a ti y yo te he hecho muchas consultas para ver cómo trabaja. El libro es verdad que se lo regalé al rey y es verdad que yo escribo. Pero pusieron una fotografía tuya en una lámpara, no sé qué lámpara, yo me reía con él, le decía, ¿la lámpara Baladino? Me reía con él, ¿sabes qué? Yo soy muy cachón, tú sí dices, no, no te rías, Aida. Pusieron la foto y salía Celisa de Saibaba, que fue cuando Saibaba me regaló su libro, me regaló la medalla dorada de oro de él y me regaló el cuadro de Shiva, que era antiquísimo, que yo lo he puesto aquí muchas veces. Shiva con la serpiente aquí y me dijo que yo era una diosa. Entonces, una carta escrita por él. Entonces, el maestro, pues era de mi soto, que tenía el alpujarra, pues daba terapias. Y yo le dije, ¿qué quiere este maestro? Que yo vaya a hacerle realidad todo lo que hace. Claro, yo decía, el poder mío no lo tiene este. Este es lo que quiere que vaya, que yo le diga, todo sale y todo salía. Y no fui, porque yo quiero ser sola con mi espíritu. Ayudando en grupos, sí. Pero para darla así con otras personas, no, porque quiero ser sola con mi espíritu. Es así. Y entonces, pues, estos son los cambios de todas las cosas que han llegado a mi trayectoria hasta que he decidido, he decidido de hacerla. Porque sabéis que yo he dicho siempre que yo no quiero dar curso. Pero no son cursos, son terapias. charlas, terapias, relajación. Lo que tú me pides se va a cumplir, siempre y cuando sea bueno para ti. Así es. Estas formaciones, cursos, terapias grupales, que ya va a empezar a hacer Aida, que es la gran novedad que hoy queríamos también compartir con todos vosotros, que es la primera vez que Aida va a empezar a desvelar ese secreto, el secreto de esa técnica, de la terapia eseño egipcia. Si queréis aprender con Aida, experimentar ese poder, lo único que tenéis que hacer es enviarle un mensaje y le pedís más información. Ahí tenéis el teléfono de Aida. El 679 85 93 65 con el prefijo 34 delante, si llamáis, escribís desde fuera de España. Esto es importante decirlo. Bueno, esas terapias se pueden aprender online. Se puede hacer un grupo para que podáis aprender online. Es decir, que no hay límites. No tiene que ser presencial. Ahí tenéis el contacto de Aida. Cualquier cosa que necesitéis, esté ahí para ayudaros. 679 85 93 65 con el prefijo 34 delante, si llamáis, escribís, desde fuera de España. Aida. Sí. Estamos en un momento en que todos necesitamos realmente poder aprender estas técnicas de sanación milenarias como son las técnicas esenio-egipcias. También por los cambios que están habiendo en el mundo, por todo lo que va a pasar. Precisamente uno de los programas que grabamos ayer en Sevilla, en Sevilla, genera el ámpago que hicimos toda la productora para estar contigo y grabar, porque era importantísimo todo lo que nos tenías que explicar. Bueno, más que importante, decisivo y definitivo con los tiempos que estamos viviendo. vienen cambios y cambios bruscos, bruscos, que tampoco nos queremos asustar, no os asustéis. Son cambios, bueno, que el planeta y el ser humano necesita para evolucionar y estar cada vez mejor. Pero vienen cambios, cambios que requerirán, Aida, sacar todo nuestro poder y toda nuestra magia. No nos podemos quedar igual. No, ya sabes tú que los mandos van abajo. Los mandos van abajo, personas que han estado en una pirámide muy alta van abajo. Pero abajo total. Todos somos unidos a una unidad, un solo Dios, un solo amor y un solo gobierno. O sea, vas a ver cosas que en tu vida podías haber visto que eso iba a ocurrir. Porque claro, eso era imposible. Pero lo vas a ir, lo vais a ir viendo poquito a poco hasta llegar a ese cambio porque vamos hacia el triángulo. Ya sabéis que los merovigios y sobre todo yo que llevo la fuerza grande de todos los códigos o que llevo todos los códigos en mi cuerpo, la fuerza es increíble, en la mano de diestra siempre han llevado un triángulo muy grande. Y ese es el triángulo que me dice que soy yo. Ahí lo tenéis. Llegó un lama en 1992 que ya vino a hablarme cosas que se cumplieron todas y otras cosas que se van a cumplir ahora. Y me dijo tú es que no quieres darlo al mundo. Te da miedo. Sí, la realidad me daba miedo de ponerme en una pantalla porque yo no quería que me pasara igual que al maestro. Yo no quería y tenía un miedo grande. Porque claro, yo me dices vidente, me dices medio, sí, sí, tengo todo, pero lo que yo soy en realidad es otra cosa. es una cosa muy fuerte que después se trabajó de que la comprendáis y que la vayáis entendiendo, pero la vais a entender con las terapias poquito a poco y tengo que ir entrando en vosotros poquito a poco lentamente, lentamente hasta que comprendáis qué es lo que hay. Obviamente yo soy fuerte, el Padre me eligió porque soy muy fuerte y mi enemigo es mi amigo porque teniendo a mi enemigo aquí tengo las llaves del infinito. ¿Para qué mostrarme mal con mi amigo, mi enemigo y crear una guerra? ¿No es mejor tenerlo aquí quieto y darle de comer aparte? Pues son enseñanzas que no puedo hacer lo que hizo Yeshua. Yo tengo que dar a ese enemigo la enseñanza para que aprenda y esté aquí y yo no me voy a morir por ese enemigo. No, señores. Yo voy a continuar hacia adelante ni por vosotros porque los más humildes fueron los que hicieron esto con Yeshua y yo no quiero que se cumpla ninguna vez más con nadie. Por eso hay que seguir adelante las enseñanzas para dar los cambios y ser mejores con nosotros mismos y con el prójimo y con Dios. Dar César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En aquellos tiempos de Poncio Pilato había tributos. Tributos que pagar para poder llevar las zapatillas incluso la rica seda que llevaba fíjate lo que llevaba Yeshua llevaba unos buenos mantos con María demandada todo. María se quedó sin nada se lo dio todo a él para que hiciera su formación todo. María era una maestra ya María ya era una maestra que canalizaba todo que tenía su trabajo a través de los perfumes podía dar y podía ver por eso fue dicha que era prostituta pero no era prostituta es que ella ungía ungía y ya está no había más y en aquellos tiempos éramos más vistos primero la mujer no se podía salir de la espalangana y tampoco la mujer podía hacer nada porque todo estaba malo para la mujer siempre era mujer era lo peor del mundo pero ella era lo mejor del mundo y que dice como yo no puedo a mi maestro todo y sigo los pies de mi maestro y lo pongo a mi maestro ya que es un Dios más Dios todavía pero ella era una diosa Magdala era una diosa y Magdala viene a dar pues la enseñanza que en aquellos tiempos ella en su esencia no pudo darla por ahí me dice yo soy Magdala yo tengo la esencia de Magdala Magdala tiene mucha esencia digo no Magdala tiene una sola esencia y si tú tienes el poder de Magdala demuéstrame que tú tienes lo que yo tengo porque yo tengo cosas muy fuertes de ella de María Magdalena de Magdala yo no elegí a María Magdalena que me eligiera no, no Magdala pues está en mí por algo muy fuerte y algo que yo desconocía hasta que yo he ido comprendiendo porque se me daban las cosas porque venía todo he ido comprendiendo y dirigiendo que sí que es que está ahí está ahí y son reencarnaciones son cosas y es la luz el amor grande mío es Yeshua es la divinidad grande la perfección todo cuando recibo los mensajes que recibo son dianas son dianas y hay que darlo y yo hago lo que él quiera pase lo que pase y lo que tenga que pasar sigo el camino la presencia de él y hago lo que dice si me tengo que dar a ver a sin llamar pues venga habrá que darse habrá que darse y que la gente vea lo que soy ya está no hay más es que no hay más y todos somos iguales y aquí no hay nadie vetado para que no se ayude porque yo he visto gente que han venido a verme me han dicho cómo vas a ayudar a esa persona y yo he dicho pero por qué no si esa persona me está pidiendo que la ayude por qué no la voy a ayudar por qué no me encantan sus discos me encanta todo y si esa persona hizo algo no debo de hacer hay que dar el perdón o es que Jesús no perdonó ¿quién eres tú para decir que no le ayude? si mi gran maestro perdonó tú que no eres nada ante él y no perdonas ¿cómo vas a convencerme de que no ayude? no eres nada estamos hablando de Aida sin dar nombre estamos hablando de un artista de nivel internacional que bueno que es clienta de Aida y que en breve además si todo va bien entrevistaremos también aquí en el programa pero de momento no vamos a decir quién es porque conserva el anonimato a mí me lo pidió un judío porque es de Israel que además tiene negocios muy importantes internacionales y entonces pues la prima de él es la dueña de los hoteles Mario en todo Estados Unidos y entonces me lo pidió esta mujer cantaba de Las Vegas en el año 2004 me lo pidió pero ahora también cuando yo la vi digo otra vez vale pues otra vez pero resulta que bueno que la persona que me pidió que no le ayudara a nadie a nadie ni a esta ni a todo lo que no sé que hacían y entonces yo le dije mira yo no soy nadie para cuando me piden una ayuda ayudar porque Jesús mi maestro perdonó y mira lo que le hiciste a mi maestro yo perdono al enemigo y la tengo que ayudar a esta y al mendigo de la calle a todos y entonces esa persona que me pidió una ayuda que no es nada decía que él era Dios digo pues si tú eres Dios yo soy no sé qué aquí hombre por favor por favor aquí vino la persona a ver si podía hacer lo que yo hago Aida has venido a este mundo está claro has venido a ayudar y prueba de ello ya no solo es que bueno tienes pues clientes de todo el mundo clientes además como os decía esta clienta es bueno es la cantante de fama internacional que en breve le damos la suerte espero entrevistar aquí también en el programa y también de muchos amigos que nos seguís aquí en Alex Comunica que decidís llamar a Aida para que os ayude a superar aquel problema que parecía imposible que al final pues no todos los problemas tienen soluciones y tiene la magia el poder de alguien como Aida a nuestro lado escuchemos alguno de esos mensajes buenas tardes maestra Aida y buenas tardes a ti también Alex y a tu equipo me llamo José Manuel llamo desde Granada y el motivo de esta llamada es hacer una muestra pública de agradecimiento que yo pienso que es la mejor forma de agradecer los favores que me ha hecho la maestra no puedo explicarle mi gran gratitud puesto que lo que ha hecho ha sido devolverme a mi hijo cualquiera que sea padre puede saber padre o madre puede saber lo que significa tener a unos hijos al lado que habías perdido de infinito el agradecimiento que tengo hacia ella y desde aquí quiero hacer una muestra pública de este agradecimiento muchas gracias aida bendiciones para ella y para ti también Alex gracias tengo también una niña una chica que es cubana que le voy a dedicar este ramo porque ella adora a Ochum a la madre Ochum y a Disbel está pasándola un poquito triste por el amor por cosas pues este ramo a Disbel te lo dedico para que tú lo veas y se lo puedas ofrecer a Ochum a la madre Ochum también porque yo respeto todo la calidad del cobre pues también es muy bonita que es Ochum es un color amarillo y a ella le encanta es una mujer que ha pasado mucho cuando las personas llegan como clientas y pasan Aida Romero está todos los días con ella pase lo que pase porque eso es lo bonito ayudar no solamente hacer una consulta o hacer un ritual sino estar con ellos en todo momento hasta que todo se pone bien y esa paciencia y esa labor la llevo yo día a día pero día a día para que la persona se sienta acompañada conmigo hasta que se cumple el deseo que me pidió o lo que me dijo que hiciera pase lo que pase la voy ayudando para que no llore para que esté bien para que esté fuerte y se va haciendo mucho más grande más gigante y esa mujer es a nivel que es licenciada en económicas y se quiere venir para España para trabajar es una mujer muy linda y nada para ella se lo dedico a Alex como a tantas y tantas personas que me llaman que me han llamado ante mi trayectoria y que siempre están en mi corazón y en mi mente y en la ayuda que quiera son mis amigos porque es el pueblo de Dios y la persona cuando me llama es como mi amiga yo te doy mi casa tú la tuya yo me hago amiga con todos ese es el pueblo de Dios es la línea de Dios es la segura es la sensación de tener cambio de que va a estar todo bien que va a estar perfecto que no tienes que tener miedo pero es así se le pide es sala al arcángel de la tierra que te dé fuerza que tú puedas tener magnetismo en el chakra y en los registros akásicos para tener el cambio al aire porque todos somos aire y todos vamos a la atmósfera para tener la ilusión de estar más feliz a la mañana para que la mañana sea más perfecta y tengamos los sonetos ruidos sordos de tener ese arcángel que nos está anunciando buenas nuevas al sol yo me inclino ante el sol y ante Isis para daros vuestros cambios a través del dorado porque yo soy poder y yo soy el cambio Isis entonces se van mezclando las energías la persona va escalando y va teniendo pues ese manuscrito que son los esenios egicios o porque soy egicia ahora soy de España pero yo tengo una matriz egicia muy fuerte tengo poder en mis manos tengo poder en mi mente tengo poder en mi interior mi cuerpo es magnético y entonces eso es lo que yo le quiero dar a todas estas personas que lo necesitan recordad que si queréis experimentar esta técnica poderosísima de senio egipcia la terapia senio egipcia o aprenderla de la mano de su principal transmisor ahora mismo ahora mismo en el mundo que es Aida Romero podéis contactar con ella en ese número de teléfono que veis en pantalla el 679 85 93 65 679 85 93 65 con el prefijo 34 delante se le llama suscribís desde fuera de España tengo por aquí un testimonio del chat que quería compartir contigo Aida Teresa que dice buenas tardes Alex buenas tardes divina Aida lo que está haciendo con mi hija con adicción e hizo lo imposible ahora mi hija está fuera de ello ya no tiene la adicción gracias un beso la quiero pues gracias Teresa Teresa fíjate lo de Teresa como ella me da permiso os lo voy a contar la historia es una madre 10 es una madre 10 porque ha pasado mucho de verse con un trabajo verse en la calle sin casa sin nada mojándose hasta que la maestra empezó su hija en un mundo desconocido medida hasta que la maestra empezó a quitarle todo todo lo primero que le dio fue un trabajo después le dio una casa alquilada después le quité a su hija de las malas compañías y la quité también de la droga después su nietecita que se la habían quitado también unión que pronto la tendrá con ella todo esto Teresa me pedía y yo se lo daba en esas terapias que a distancia yo le daba que ahora se pueden hacer grupales y fíjate Ale tengo un amigo que su profesión es otra cosa pero también tiene fuerza y también hace cosas cuando le pide la persona ayuda entonces yo le he dicho que los dos vamos a dar las terapias semia sequicia como es Miguel Reyes que lo tengo aquí Miguel ven para acá entonces las empezaremos a dar a grupal en grupal para que todo esté y Ale tú conoces a Miguel hola buenas Miguel ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? hace poco tú conoces a Miguel vamos a empezar a darla también porque a él le gusta no porque él lo esté introduciendo sino que es que él lo lleva él lo lo ha montado mucho tiempo a él le fascina el mundo de la evidencia de la cartomancia de las grupitas y entonces pues es una terapia muy bonita y también pues que vea como yo la hago para que también la pueda dar a vosotros y la vamos así eso es bueno me parece una gran noticia Miguel que también estés ahí con Aida difundiendo esta terapia tan poderosa que esa terapia es en yo egipcia recordad cualquier cosa que necesitéis comprobar la terapia aprenderla pues ahí tenéis el teléfono de Aida 679-85-93-65 perfijo 34 se llama y suscribirse desde afuera de España Aida pueden ponerla en aidaromero.com o en medallón o cualquier cosa que quieran ahí en el calendario puede cliquear y tener la consulta o el ritual lo que quieran ahí lo tenéis en aidaromero.com y también podéis pedir el medallón de Magdalena de María Magdalena cuya patente tiene solo Aida Romero y que está convenientemente ritualizado y consagrado para que os funcione todo aquello que necesitéis asegurar toda la información en aidaromero.com y también en ese número de teléfono que veis ahora en pantalla Aida muchas gracias por estar en la descomunica como siempre dentro de unos minutos me voy a ir a mi canal Aida Romero Vidente Oficial para hacer un nuevo espacio y decirlo a todos vosotros pues nada que para llegar a todos vosotros no necesito tener billete ni equipaje solo alas para volar ¿cómo podría volar? bajo la meditación del tiempo es decir dejando en libertad mi ser y mi pensamiento un beso y hasta otro día Dios mediante del Señor gracias Aida un beso para ti también gracias